Estamos de regreso, ¿qué pasó? Tengo tantos churros No importa Una pequeña cocinina Mira, yo en realidad La idea O sea, ahorita Cuando pasaron la serie En el club Ajá, sí, porque ya Vieron que Vieron que faltaban muchas cosas Y poco a poco Uno va a ir arreglando y todo Entonces, a veces nos ponemos A hacer cuentas todavía Hay cosas que todavía tenemos Algunas cositas Nos vamos organizando Y poco a poco vamos a ir encontrando las cosas Por el momento, ahorita Le digo yo a David que queremos hacer Lo más importante Porque Digamos, poner cielo es como un bujito Ajá O cosas así O sea, hay cosas que son como bujitos Y hay cosas que Son bien necesarias Importan, ajá Y pues ahorita lo que ya Es dividir la sala Y ya casa Si me vienen en la cosita Ahí es lo más necesario Sí, entonces Eso Y me dice a David Cuando yo le dije Quiero mandar a hacer eso Le doy cuánto va a costar Y todo eso Y ya preguntó Y no estaba tan bueno No nos pareció tan cábal Y le dijo ¿Mamá? ¿Cuándo me lo voy a hacer? Y ya dijo Y me dice Pero mira ¿Y eso dónde lo vas a poner? A veces que yo no pensaba en eso Y yo decía Yo no estoy mirando Ya no sé Ya sé si Ya le dije Entonces Este Ya tengo pensado Y me dijo ¿Dónde vas a poner entonces? Allí ¿Qué manda a hacer? Este Un ¿Cómo se llama? De play Este ¿Cómo se llama? De este Como tipo de desayunadero Ah, ya Isla le llaman también Algunas cosas Ah, yo te lo digo No, que separador De De cocina Algo así No sé cómo Separador de cocina Y sale a la casa de la dene Eso Eso Ajá Vaya ya le va a quedar más bonito Y sí O sea, se comienza de cero Y poco a poco se van haciendo las cosas Va porque Uno con paciencia Porque si Si quiere hacerlo todo Pues A la A tenerlo ya Pues Las cosas no salen Ajá No salen Y Trabaja Así No se puede Ajá Hay que Niña En otro mundo Todas aquí Y allá Allá Y entonces Fue la buena Así sea ¿Qué andaba haciendo muchachita? Nosotros no la tenemos ahí Arreglando el pelo Vaya pues Como seguía contando la muchacha Pues sí Entonces Que ya más adelante Van a haber otros cambios Ajá O sea, ahorita Estamos recientes De que se haya hecho Entonces Más adelante Se van a ir viendo Los cambios Porque incluso Allá afuera Queremos sembrar Unas plantitas Eso que incluso Nos decían en los comentarios Que sembramos ahí Plantitas Pero como no No podemos tener Un sol Y sentar Un sol Ajá Es que tienen que ir arreglando Tienen que ser Primero la calle De cerámica Sí, también Arreglarla así La Tirar a su palto Ahí Y Y Entonces ahí está también El baño Todavía no tiene puerta Ajá Y miren por aquí Pero ¿Cómo está el baño? Por aquí está la refri Y está este mueblecito También Bien bonito Por cierto Este Yo sé que ya Ya le di la clase Y todo Pero Esos mueblecitos Fue por parte De la reina Y don Elmer también Ajá Pero la reina Fue la que Este Creo que le di Bueno Mira Este Dejamos Se lo hubiese dicho Ya que es pasiva Ajá Y gracias Y a la reina Porque la reina Fue la que nos ayudó Con esto Y la verdad Que es una gran ayuda Porque Imagínate que Digamos salir de gasto Sí O sea Digamos si Si no hubiese sido así Solo tendríamos Tal vez la cocina Como te digo Lo más necesario La cocina El tambo Sí Y tal vez No sé Un mueblecito De esto Para poner las cosas O así Pero gracias A Dios Sí También Pero porque A la tía No te han dicho Así O sea Es lo bueno Que entre familias Se ayudan Y mira ¿Dónde está su hijo? Sí Pobrecito Quiero Está guatito Y por aquí Por aquí tienen el baño El de la visita ¿Encender? Mira y mostrar Cómo nos gusta No paga de la visita No Y no tiene nada Ah No sé Vaya miren Está oscurito Pero entonces Ahí pueden ver Ahí está el baño Bien Bien ¿Te las viste? Yo quiero que el baño No tiene ventana Bien arriba Sí Todavía no nos han venido A instalar Lásimosamente Todavía ha llamado Y 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 ha llamado No quiero que quiera En este video Baila Hacemos Una invitación A las personas Que Que instalan Que instalan Que vengan Bueno Es por Instalado Y ahí está Lo que no Nos han venido A conectar Ajá A echar Le huevo Más que miren Si no La palanquita Mira ahorita Ya nos conformamos Ajá Ya nos conformamos Con la vida Y que así vamos a estar A ver cuánto tiempo Con su excepción Ojalá que no sea un corto Pero ajá No, ojalá que rápido Se las vengan Sí porque así la tienen Ahorita Porque fíjate Que no Tiene que ser Mucho tiempo Creo que No más No más Un mes Pero a ver Ojalá que sí Se apresuren Que se bloque Por color De la Ajá Se retrasan Entonces vamos Para el cuarto Donde usted guarda Guarda sus cosas Vamos Miren Lo principal Que yo les quiero mostrar Miren esta máquina Donde trabaja la muchacha Ella ya ha contado Pero también puede contar Aquí hay muchas personas Que no saben Si quiere cierre la ventanita Mejor Un ratito Creo que Esa ropa limpia No van a pensar Quechuga Porque pues sí Bayulamo también No mentiras No es Sí Yo por cierto Ayer Me puedo acomodar Sí Acomodes Por cierto Ayer Creo que fue Que vino la russana Y me dijo Mira cuál es mi pantalón Y Y se lo cosí Y venía Y yo le sentí Conectada La máquina Y todo Entonces Viene y me dice Huele como Como a quemadito Y yo le digo Santo Dios No voy a ser corto Desconecte eso Mejor lo desconecto Y de lo que estamos hablando 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 Y sí Ahí está mi máquina Me la regaló un primo Y la verdad Que es un gran regalo Porque Esa máquina Me ayudó A ganarme la vida Se puede decir así Porque con esa Ganaba mi espíritu De mi dinero Y antes Pues hacía Mochilas Hacía gavachas Incluso creo que tengo fotos No sé si las puedo mostrar Sí Sí Muéstralas Miren Ahí está la máquina De la muchacha Veía Imagino que Toda esa ropa Que va a arreglar Pues sí Ahí tengo hasta Hasta Ajá Y tiene unos pantalones míos Aquí Pero me voy a poner ¿Qué? ¿Ah? Aquí Pero me voy a poner ¿Qué? Ya no quieren coser Con su máquina Me arreglo En el cuarto Lo que la Bien Vengo La Nelly Y aquí Me quedo Vaya Qué bueno Vaya Voy a ver Si las recuerdo Vaya De ahí Tengo unos pantalones Que son de la chica Aquí Y una de Gavachitas Mira Estas gavachitas Son para niños Y me las pedían Para los que van Me las encargaban Las señoras Para los niños Que van al kinder Que les ponen eso Cuando hacen manualidades De pegar Para que no se arruinen Ah, qué bonitas Ah, qué bonitas Sí, bien bonitas Son para adelante Y para atrás Ah, ya Ya entiendo De cuáles son Y fíjate que una señora La señora fue la que llegó Y me dijo Y me dijo Mire, cree que me puede hacer Una gavachita Para mi niña Pero de unas Que se amarran A los lados Y de ahí Le surgió la idea De seguir así Entonces, mire Le dije Yo puedo intentar Le dije Pero Este, a ver Cómo me queda Vaya Vaya Este Así me dijo Así va Ahí me avisa Cuando la tenga Y ya le dije A mi mamá Que me consiguiera La tela Que fuera para niños Para niñas Porque era una niña Y este Y se la hice Y ya la niña Iba con su gavachita Y mira Después llegan Las de este Más Así va Mira, fíjense Que con unas mamás Allá me encargaron Dos Que se les puede hacer Una para niños Y una para niños Y ya consiguió Tela para varón Mi mamá Y ya comencé A ser para niños Después llegan más Y así me llegaron A pedir Y a pedir Que quizás le gustaron Y después Fue que se quedó Ya usted haciendo Lo demás Ajá No Antes de hacer eso Yo Yo hacía gavachas Pero para que mi mamá Fuera a vender De De Normales Ajá Para lavar Y para hacer oficio Ajá Inteligente La muchachona Mira que estoy Yo de modelo Este De esta Solo hice cinco Porque mucho Me costaban Y pues Y si se vendían ¿Sí? Ajá Qué muy Es Quiero ver Mi hermano Me decía Ponerte de modelo Ay Qué bonita La machina Quiero ver Nosotros no la vimos Demasiada Qué bonita Vaya Miren Qué inteligencia La de esta muchacha Ella puede ser Una futura Diseñadora De mochilas Y esa yo la diseñé Fíjate Bien bonita Y me quedó bien Y Ese es su don La costurada Y se me empañó Gracias Porque la verdad Tiene bastante paciencia Y le gusta hacerlo Por eso le quedan Bien chulo Este es otro estilo Que igual Yo Me gustó Lo vi en un imagen Y yo lo voy a intentar hacer Y me quedó Ay qué bonita Qué bonita Qué bonita Y también Cuando uno cada uno Para chicas plus Vaya Nelly Muestre uno De los bolsones Como para los viajes Que hacemos nosotros El que lleva usted De donde tengo De la maleta Ajá La maletita Baileza Y igual Mi mami Tenía una de esas Fíjate que tenía Uno que Así Mira las cosas Que es tu mamá Hacele uno Hacele una bandolera Meco Puede ser bandolera Nunca he intentado Hágame unas 5 Yo quiero 7 Para el dólar Ay no encuentro esas Pero tomé una Donde había hecho Para niños Para grandes Para hombres A mi hermano Cuando yo hacía Le regaló una A mi hermano Que creo que todavía La tiene Le regaló una A mi padre Y así Vaya Te voy a mostrar La que dice la mera Ajá Sí, sí, sí Sí, que la muestra Inteligente No es que como dijeron Para que Dios a cada uno Nos puso Qué es lo que uno Le va a celebrar Ajá Así es Vaya, miren Ahí está Miren qué bonito Y ahí le caben Varias cosas Como para un viaje De dos días Ahí lleva ya Su colchita Su toalla Sus cosas personales Una mudada Y ya bien bonita Sí Sí, fíjate que Esa surgió De que mi mami me dijo Mi mami Acostumbraba O ella no se pudo Por lo de la pandemia Ponganla así Para que vean Cómo se ve No debe de la medida Pero es que aquí Se ve un poquito oscurito Así voy yo Cuando doy la toalla Con el hecho Por mi Vaya Haga Su propia marca Nelly Con una J Así como una firma Vaya como ponerle una marca Que nombre le pondrías No sé Ojo 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 Pero mira Lo que te quiero contar Como si yo Eso que mi mami Iba a vender Este pan Y yo siempre andaba Una bandeja Algo así Bueno Del tamaño De esto Porque el tamaño De la bandeja Que lo hice Y me dijo Haceme uno Donde me quepa La bandeja Y ella comencé A buscar mi imagen Y todo eso Y yo viva Y dije yo Esto es Este voy a hacer Y mi mami Tenía unos similares Entonces agarré medidas Y ya le hice Pues son Qué bonitos Te quedó Y comenzó Comenzó Comenzaste Te voy a traer Estela Y comenzó a hacerlo Y me dijo Y yo las voy a ir A vender Y me consiguió La tela Ella me consiguió La tela Y fíjate Qué rápido Se vendían Y en ese tiempo Que comenzó A hacer eso Yo estaba trabajando En otra cosa Entonces dejé De trabajar En una casa Estaba trabajando Dejé de trabajar Para ponerme A hacer eso Que incluso Estaba trabajando Con un señorcito Que este A ver si No va a ver Y este Cuando yo le dije Que ya no iba a poder Seguir Y me dijo Que no Que hasta A mí iba a ser Ventaja Yo trabajaba bien No Este Entonces Mi mami me dijo Que me metiera Ya porque comencé Con eso Después las mochilas Otras Después La cabacha Y después La cabachita Vaya que bueno Y lo bueno Es que gracias a Dios Pues le funcionaba El negocio Bendito Y gracias a Dios Me regalaron Esa máquina Porque Mi tía Había venido Y yo le conté Que yo hacía Hacía mochilas Pero de la parte De atrás De la que va aquí Pero yo me había fijado De los demás Cómo hacían Todo lo demás O sea Yo veía nada más Cómo lo hacían Porque eso es lo que más cuesta Cerrarla Y todo eso Y este Y me dijo Me decía A mi mami ¿Crees que la puedes hacer? Sí Le decía yo Pero el problema Es que para conseguir La máquina Y esas máquinas Son súper caras Y fui donde Un primo Que vive en Guatemala Creo que me quedé Como tres días Y le comenté A mi tía Porque me preguntó En que estaba trabajando Y ya le dije yo De que Pero que quería Que yo quería hacer eso Hacer mochilas Y me dijo Que ella me iba a ayudar Y al hijo de ella Fue que Le dijo Entonces entre los dos Cuando yo llegué A la casa de mi primo Me dijeron De que me iban a ayudar Que me iban a ayudar Y que ellos Vieran como Sí Y este Neta que sí Le di bastante Gracias a Dios Y gracias a ellos Y cuando yo venía Con la máquina Porque solo yo había ido Y llegué a la casa Y este Y Venía desarmada Porque para pasarla De la frontera Tenía que venir Desarmada Con completo Si no No sé Creo que cobran No sé qué es lo que hacen Y vos Nelly ¿Cómo no? No sé ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí Mira Llegué a la casa Y no sé Donde fue que subo La máquina Porque como Estaba sola O sea Yo me vine en bus Y este Creo que donde Un tío quedó Y ya Viene mi mami Adivine qué Le digo ¿Qué? Me regalaron Una máquina Y vieran yo Ay Solo a cortarme Me da Así como Cosita Y mi mami Tan contenta Y ya Cuando me regalaron Esa máquina Que incluso Mi papi Solo pasaba Ocupado Y Pues yo le decía Que la armáramos Que la armáramos Y él le decía Estoy ocupado Y ahí se iba a trabajar Entonces vengo yo Y dice Ya la tengo aquí Y yo la voy a armar Y comienzo a armarla Y llegó mi hermano De trabajar Y que Estás haciendo Armando una máquina Que mi papi Nunca me ayudara Entonces te voy a ayudar Yo Me dice Ya entre los dos Y después Llegó mi papi Entra a los tres La armamos Ya Después de eso Ya surgió Todo lo demás Sí Imagínense Qué historia Y qué bonito Que también Usted nos comparte Todo eso Porque así Se va conociendo Un poco más De cada uno De nosotros Y qué bueno Que su familia La ha apoyado siempre Y no solo su mamá Su hermano Sino que también Toda su familia Vaya entonces Ahí Sí Ajá Inteligente Vaya Este video Se nos alargó Un poco Pero igual Ahí ella contó Pues su historia En el próximo video Vamos a la Recámara Principal Así que Ustedes Ajá Ustedes Síganos Acompañando Que nosotros Seguimos Aquí en la Casa de La Meli Y David Así que Regresamos 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 ¡Gracias!